Estas cestas de calabacín rellenas y gratinadas te van a encantar, son deliciosas y muy fáciles de preparar. Comienza sofriendo la carne molida y agrega ajo triturado, pimentón, cebolla y cebollín. Condimenta con sal, pimienta, orégano y las especies de tu elección. Pasate de tomate, agua o caldo y cocina hasta que te quede así. Corta el calabacín en cilindros, saca las semillas de esta manera y rellénalos con la carne. Llévalos a la freidora de aire por 20 minutos a 180 grados. Luego le colocas salsa roja, queso parmesano, le das 5 minutos más a temperatura máxima y están listas. Quedan riquísimas y son una excelente opción para almorzar o cenar. Las puedes servir con una buena salsa roja y estoy seguro que te van a encantar. Si te gustó la receta, compártela, regáleme un like y disfruta.